Hola muy buenas, yo soy Javi de la tienda Max Músculo en Tenerife aquí estamos de nuevo, otro vídeo para el canal y en el día de hoy vengo a ofreceros un circuito metabólico vengo a traeros ejemplos de varios circuitos metabólicos hoy os traigo uno y lo bueno que tiene este tipo de circuitos es que en poco tiempo podemos hacer un gran trabajo que nos lleve a un gran desgaste entonces sin más, pasamos a explicar ¿Vale? Pues vamos a empezar en este primer vídeo explicar el primer circuito tengo aquí las chuletas porque ya no me acuerdo lo grabé hace bastantes semanas y ya no me acuerdo lo que había hecho ¿Vale? Vamos con el primero ¿Vale? Como primer circuito metabólico pues yo vengo a proponer la realización de cinco rondas consistentes en primero tres flexiones pin para quien no pueda hacer este tipo de flexiones pueda hacerlas perfectamente apoyando los pies formando una especie de puente también sería también sería válido ¿Vale? luego pasaríamos a realizar cinco pistoles por pierna de igual manera quien no pueda hacer las pistoles todavía las pistoles 4 podría hacerlo perfectamente lo que es la fase negativa simplemente del ejercicio o simplemente con un banquito justamente para no tener que hacer el movimiento completo luego pasaríamos a realizar a ver cuántas eran esperate Jorge juraría que eran vale sí exacto efectivamente son diez son diez dominadas las que tenemos que realizar luego pasaríamos a realizar 15 flexiones pero liberando manos es decir en vez de hacerlas completamente continuas cuando toquemos el pecho en el suelo soltamos las manos quitamos las manos y realizamos el movimiento es decir flexión quito las manos ahora vuelvo a apoyar con impulso así de seguro y realizamos la flexión obviamente no creo que me hayáis entendido en esta explicación así que en las imágenes lo podréis ver perfectamente y por último pasaremos a realizar 20 barbis lo ideal en este tipo de circuitos sería realizar las cinco rondas en el menor tiempo posible personalmente a lo mejor entre cada ronda recomendaría un descanso de en torno a un minuto dos minutos yo por ejemplo personalmente mi descanso era cuando acababa los barbis daba una vuelta a lo que era la zona donde realicé el circuito hasta volver a la zona del ascensor que es donde hacía la flexión espina y eso me llevaba como digo en torno un minuto un minuto con algo aproximadamente a medida que pase la ronda va a ser mucho más difícil mantener el ritmo lo ideal sería en un mundo ideal que realizamos cada uno de los ejercicios sin tener que parar podremos hacerlo o no podremos hacerlo eso ya dependerá del nivel de cada uno y bueno sin más espero que me dejen en los comentarios que os ha parecido si lo habéis realizado si habéis sido capaces de realizarlo en cuanto a tiempo etc etc un saludo y nos vemos en el próximo un saludo un saludo un saludo y nos vemos en el próximo